Vender sus cosechas directamente a los consumidores y a precios justos son los principales frutos que los productores destacan al participar en las ferias nacionales que el buen gobierno a través del sistema de producción, consumo y comercio realiza cada sábado en la plaza 22 de agosto. Trajimos chip, chip de yuca, trajimos yuca parafinada, yuca fresca y churrito. Yo le agradezco al gobierno porque nos da la oportunidad de llegar hasta el consumidor. Es una relación productor-consumidor. Bueno, para empezar, los que son los vegetales, entre ellos los tubérculos y las raíces, son muy importantes para la salud en nuestro cuerpo total. Por ejemplo, nosotros hicimos elaboraciones tanto con zanahoria, papa y jengibre. Entre ellos podemos encontrar vitaminas muy vitales para nuestro organismo. Por ejemplo, la zanahoria contiene vitamina A, contiene hierro, contiene potasio. Además, la zanahoria contiene otros tipos de propiedades, entre ellos ayuda para dolores abdominales. Es algo muy bueno porque aprendemos a vender nuestros productos directos sin necesidad de intermediarios. Y es algo muy bueno porque, aparte, está muy bonito y esperamos que nos vuelvan a invitar a esta feria. En estas ferias acuden las familias donde, además de comprar las cosechas de nuestros productores, en un ambiente seguro disfrutan de degustaciones y bailes folclóricos.